Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y es en freno, se relaja y vamos a continuar en lo que le dejamos la racha anterior, la racha número 251, en esta racha número 252 y bueno, vamos a hacer algunas al azar ya que no tenemos ninguna unidad que repasar como tal, así que bueno, nos vamos aquí a reforzar unidades y práctica contra reloj, ok? Ok, I make him feel good, ok, creo que sí, ok, he is going back to school tomorrow, he is going back to school tomorrow, perfecto, this is toilet water, this is toilet water, ok, este es agua de inodoro, vale, the refrigerator, ok, el refrigerador, Perfecto, the crab is yours, ok, el cangrejo es tuyo, el cangrejo es tuyo, vale, please, get up, please, get up, sí, no, get up, up, no out, ok, cierto, levántate, he is my close friend, Él es mi amigo cercano, básicamente, ok, me gustaría pizza para el desayuno, perfecto, we make him feel good, perfecto, I support my father, ok, support, apoyo a mi padre, ok, apoyo a mi padre, bien, the toilet is close to the shower, the toilet is close to the shower, vale, correcto, I need to get up and go to work, La verdad, I need to get up and go to work, to work, to work, está bien, I come back in a second, I come back in a second, ok, regreso en un segundo, Hago zapatos, vale, zapatos va con Z, zapatos, perfecto, Toilet, toilet, perdón, the toilet in my grandmother bathroom is pink, si mal no recuerdo, vamos a escucharlo otra vez por si acaso, Toilet in my grandmother's bathroom is pink, mother's bathroom, ok, is pink, perfecto, cuando regresas, when do you back, go back, vale, please levántate, ok, please levántate, Please grab, ok, please levántate, ok, donde está el inodoro, bien, que no sé por qué dicen inodoro, bueno, en fin, Él regresa al colegio mañana, ok, he come back to the school tomorrow, he goes back to the school tomorrow, vale, please, get up, Por favor, levántate, 17, no me gusta que sean tan poquitas, pero bueno, es lo que hay, pero la completamos de lo importante, ¿no? Ok, le damos a continuar, y vamos a hacer otra, le damos a reforzar unidades, perfecto, práctique, I am the director of photography, I am the director of photography, perfecto, I will drink less at your house, I will drink less at your house, ok, beberé menos en tu casa, vale, it is like starting again, it is like starting again, ok, es como empezar de nuevo, Es como estirar de nuevo Ella tiene un virus Ok Ella tiene un virus Vale ¿Qué hacías con mi abuelo? ¿Qué hacías con mi abuelo? Uno quiere saber, mija Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Ok Me gusta tu estilo Vale ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? O básicamente ¿Qué estás haciendo? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Qué tal? Ok Ella ayuda Ella ayuda Vale Es sobre la deuda del país Es sobre About We About The Country Depth Ok Depth Of the Country Of the country The Depth Ah Es Depth The Depth Of the country Le escribí mal I saw him looking at me Ok Vale Lo miré Eh Looking Mirándome I saw No sería más bien este Lo vi mirándome Ok Lo vi Mirándome Vale Perfecto I will not Drink beer Until Saturday Vale These doctors Study different viruses This These doctors Study different viruses These Doctors Study Different Viruses Ok No sé Si estoy correcto Creo que no A ver Calificar No No está bien Ah Study The Debt Duda La Deuda Deuda My friend Studies Photography Ok Mi amigo Estudia fotografía Mmm Bueno Ni modo No alcancé a hacer Ni siquiera la mitad Se me acabó el tiempo Me equivoqué bastante Y tiene que haberle hecho Puesto otra vez Bueno Ni modo Le damos a reforzar Y bueno Ya que No The country Is The country The country Is In Is In Peace Vale I like the other candidate more I like the other candidate more Perfecto The court The court Perfecto I do not want to take the blame for something that I did not do I do not want to take the blame for something that I did not do Ni idea Ni idea Que dije Yo no quiero asumir la curva Pero algo Por algo que no hice Ok There is almost no violence in that city There is almost no violence in that city Ok Apenas hay violencia en esa ciudad The candidates Ok Los candidatos Básicamente Ok Perfecto The debt La Deuda Bien Ahora sí The peace The peace This is not always the case in all societies This is not always the case in all societies O algo así Ok Our Nuestro rol es servir Is Serve Ok Well To society Ok No sé cómo se escribe esto Is Serve Well To Sociad Sociedad Society Is to serve Is to serve Well Ok vale The candidate The candidate The candidate Vale The senator El senador Vale Un pequeño error ahí The senators are here today Los senadores Estarán aquí hoy Están Aquí hoy O estarán aquí hoy No sé Peace Bien Bien El gobierno de este país es diferente Ok The country's government is different Vale Él es un peligro para la sociedad He is A A Danger Danger For The So City Tu society Él parece en el tribunal He Appeared No ¿Cómo se escribe? Se me olvida siempre Show up Vale Vamos a escribirlo como viene ahí Show up Shows up Ok Ok No No En el tribunal En el tribunal En el tribunal No She shows up En el tribunal La violencia Ok Es un Es una amenaza Perdón Amenaza No me acuerdo ahorita Del varias palabras Yo no quiero asumir la culpa Por algo que no hice I do not want to take the blame For something that I do not do Algo así The government needs to listen to the people El gobierno Ok Necesita Escuchar A la gente Básicamente ¿No? Bien No está mal Me faltan algunos Seis puntitos Y mis cálculos no me fallan Serían por ahí de seis puntos Pero Bueno Vamos a darle Vamos a darle a continuar Y otro más Vamos a hacerlo rápido Ok Y a ver que tal nos va Ok Practique Which food plan did she follow? Which food plan did she follow? Ok ¿Cuál plan de comida siguió? The string is going to break This string is going to break Vale He wanted his friend to make all the plans for the trip He wanted his friend to make all the plans for the trip Ok The tax Ok Tax Vendría siendo impuesto Sí Es ok El impuesto Vale What is the conflict about? What is the conflict about? Ok ¿Sobre qué es el conflicto? The investment Investment Inversión Ok La In Inversión Investment La opinión La opinión Perfecto The tax The tax Bien Am I under arrest? Estoy bajo arresto Ok Estoy Bajo Arresto Vale The opinion The Perfecto Your opinions are good Tus Opiniones Son Buenas Bien This hotel does not serve lunch Este hotel No sirve El almuerzo Bien When When do you pay your taxes? When Did You Pay The Taxes When do you Pay your taxes? Vale All relationships Have conflicts All Relationships All relationships Have conflicts Have conflicts Es cierto la verdad Your sister is going to discover the secret Hermana Ok Va a Descubrir Ok El secreto Perfecto Este es El plan de vuelo Ok This is Flight plan Ok Is The Flight Plan Vale Sobre que es el conflicto What is The Conflict About Vale I have many investments Ok Tengo muchas inversiones Tengo Muchas Inversiones 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 Perfecto ¿Por qué tenemos que pagar impostos? Why? Why? Tenemos que Why? Okay Do We Have to Pay Taxes Básicamente Tengo planes para el sábado I have plan for Saturday Vale Continuar Y bueno Eso sería todo Realmente bastante cortito Bastante fácil Entre comillas No me equivoqué Me faltó teclear Un poco más rápido Me equivoqué Varias veces En algunas letras Pues no tecle correctamente Pero bueno Vamos a dar por terminar El video de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Pues me gustaría Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no Me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que es Y bueno Ahora si Eso sería todo mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Un idioma Nunca es suficiente Adiós